para poder expresar nuestro arte, ¿viste? Y consumimos. Rodrigo, hay algo que se viene manifestando y que, bueno, no sé si es casualidad o no, pero que es el movimiento de los barrios, que también es algo que viene surgiendo mucho, es el movimiento del... No sé si... No es nuevo, pero sí, quizás ha tenido más visibilidad ahora en estos últimos años, el movimiento del hip-hop, del rap, del rap en el barrio, del trap. Y creo que también es como que se origina un poco, ¿no? En ese barrio hemos tenido el ejemplo cordobés, creo yo, que es uno de los con los que hemos también visto en escena, ha sido los rimando entre versos, ¿no? Salido de ahí del tropezón, que son... De rimando, que son amigos. Claro. Los chicos del tropezón, gente muy buena, gente. Que también lucha lo particular, que tiene que ver con el poder morfar, ir al súper, comer para comer, y de paso cañazo tiran unas rimas. Exacto. Sí, eso que estás diciendo vos, que tiene que ver con el rap, el hip-hop y las expresiones que derivan, digamos. Para mí, mi análisis, que yo que soy del mismo ámbito de los chicos, mi análisis es que el rap tiene una capacidad de poder hacer expresiones concretas. Me parece que la poesía que implica otros formatos, digamos, de expresión musical, otros estilos musicales, por así decirlo, a veces es un poco más abstracta o requiere de una cuestión de posicionarse en un lugar, hacer un discernimiento de lo que pasa. No es lo mismo que escuches espineta, digamos, a que escuches un compañero del barrio diciendo, me estoy cagando de hambre, acá estoy yo, escúcheme, digamos. O diciendo, acá estoy y vamos para adelante porque somos muchos y podemos seguir creciendo. Entonces esas palabras a veces son más fáciles de decir. El rap da esa posibilidad. Y también da la posibilidad de descargar con mucho contenido lo que nos dice acá, es la canción que nace de un rapero que tiene mucho contenido adentro porque hay mucho por decir, ¿verdad? Yo creo que esto es un movimiento, el rap, el hip hop, es un movimiento que no para y que no va a parar y que los barrios se lo están apropiando mucho porque a veces a falta de instrumentos creamos solo rap. O sea, hace falta el pecho, las palmas o un compañero que te haga una base con la boca y ahí vos le das encima. Qué buena onda, qué buena onda. Eso está bueno, ¿no? Sí, está buenísimo, se ve mucho eso. Está mortal, está mortal. Nosotros con la misma nos hemos, a esa vuelta del rap, digamos, nos hemos dedicado a estudiar la cuestión musical, nuestros instrumentos, por eso lo nuestro es rock, digamos. Claro. Lo nuestro es rock. Rock and roll. Qué bueno, qué bueno. Con rap, digamos. Sí, qué bueno la misión. Me dicen que son algunos vecinos de acá, de las Sierras Chicas o por lo menos de la zona, ¿no? Exacto, exacto. Mi hermano y yo somos de Villa de la Monza Sierra, nosotros hicimos nacer eso ahí, le hemos dado mucho cuerpo. Willy, que alguna vez fue vecino de Villa Urquiza, de Córdoba, digamos, y de ahí salgita nuestro también, se vino a vivir hace poco, hace un tiempo, acá un guío. Y después nuestro otro guitarrista, él es de Unquillo, de acá uno de los barrios de Unquillo, de la zona de Sierra Chica. Ajá. Y yo hace muy poquito que estoy, me vine a vivir, pero la zona de Villa Alvende, como puedo decir. Vecino. Vecino. Así que somos vecinos de acá, de la Sierra Chica, ahora somos de esta zona y nos encanta. Che, qué lindo. Y el disco, bueno, Revolución en los barrios, habla, bueno, el título nomás ya habla, ¿no? De lo que puede ser una expresión de supervivencia, por así decirlo, en estos momentos. Siempre creo que el barrio tiene, ¿no? Esa voz, ese grito de aquí estamos o de qué necesitamos. Me parece que es un mensaje también que tiene eso, ¿no? ¿Cómo confeccionaron esta revolución en los barrios? ¿De dónde salieron las inspiraciones? Si bien son cotidianidades, pero ¿qué les llamó así para grabar y ponerle este nombre? Mira, nosotros venimos escribiendo nuestras canciones y componiendo allá hace nueve años. En ese desarrollo, en ese proceso, lo que hacemos es contar nuestras historias, contar quiénes somos. Y de hecho, en realidad, como yo siempre digo, la emisiva tiene letras de amor, son canciones de amor. De amor por el otro, de amor por lo vincular, por la comunidad, porque si no nos ayudamos entre todos, no salimos adelante, porque la emisiva se enoja mucho con los que opacan y esconden el amor y lo destruyen. Y destruyen el creer en el otro, confiar en el otro, estar con el otro, junto al otro, construyendo mejores realidades. Entonces, como hemos hecho nuestra fuente de inspiración, es en realidad el amor, amar al otro, hemos decidido pensar en personas que tienen nombre y apellido. La intención de eso que es, primero, dejar de ser un número en las estadísticas, a veces, por eso el disco, que se llama Revolución en los Barrios, los nombres de los temas tienen nombres de personas. Sí, acá estoy viendo el disco, Alejandro Aranda, Marcos Hernández, Manuel Nieva. Exacto. Mirá vos, ¿no? Bueno. Los Pérez García. Los Pérez García. Mis hermanos. Mis hermanos. ¿Y Son Más? Son Más es el título de la primera canción del disco. Esa canción es introductoria. En el rap, en el hip hop, generalmente se usan mucho las introducciones y también se usan mucho los interludios, cositas así. Entonces, nosotros, como hemos fusionado estas dos ideas, hicimos una canción introductorial. Bien. Si vos te fijás, en esa canción, la estructura de la canción no es una estructura estándar, sino que es distinta a las demás. Y esa canción busca expresarte en la primera canción de qué se va a tratar el resto del disco. Por eso dice, son más los que han quedado atrás, los desvalidos, los oprimidos, que sin abrigo caminan por el frío invierno, sobre tus hielos, tus desenfrenos. Se arrastrarán más y llorarán por tus caprichos. Verán la forma de salir del laberinto. Tus vanidades solo siembran calamidades, por eso muchos van sufriendo desde niños. Qué bueno, Rodrigo. Gracias. Tremendo. Gracias. Tremendo. Tremendo las palabras. Sí. Rodrigo, te saludo acá Simón. Te saludo a Simón también que está acá en el piso con nosotros. ¿Cómo estás, Simón? ¿Cómo andás? Bien. Mirá, te quería preguntar por el evento del sábado. Ah, la fecha del sábado. Mañana, ¿no? La fecha del sábado. Mañana. Mañana, mañana, sábado, presentamos el disco. Nuestro primer disco, Revolución en los barrios. La revolución será en los barrios. Ajá. Y ahí deben hacer. ¿Van a estar acompañados? Van a estar acompañados por los chicos de Cartenders. Sí. Una banda de acá de Córdoba tremenda, banda de Córdoba, del rock de Córdoba. Ellos nos van a estar acompañando con mucho cariño. Se han sumado a estar con nosotros ahí en la fecha. Va a estar musicalizando a la querida Flora Quint, compañera, compañera de ustedes. Qué grosa, sí, por supuesto. Un cantor, una divina total. Sí. Y ella va a estar musicalizando, poniendo su música. Qué bueno. Bien, contento. Mañana a las 21 horas, abrimos puerta del vecindario. El vecindario es en Marcelo T. de Alvear, 835. Cañada entre Achaval Rodríguez y Rivera Indarte. Claro, cañada. Perdón, y Fructoso Rivera. Achaval Rodríguez y Fructoso Rivera. Eso, ahí está. Es fácil de llegar. El partido vamos a montar a dos cuadras. Sí. La gente que es de acá de C.R. Tiene que tomar un bondi. Es fácil de bajar en el lado del monte. Caminás por la cañada. Y dos cuadras le va a hacer el aguante a una banda independiente que la está remando con mucho porno, con mucho cariño, con mucho amor, mucho profesionalismo también. Esa es nuestra intención. Levantar el nivel y mostrar que en los barrios y en las zonas quizás más marginadas de nuestra sociedad hay proyectos de alto nivel. Está perfecto, está perfecto lo que estás diciendo. Está buenísima la data porque me llena, ¿sabes qué? Me hace sentir muy bien porque se ve de a poco. Se ve de a poco, pero se ve. Hay mucho dato. Claro, claro. Sí, hay muchos proyectos que están en el mismo esquema y bueno, tristemente a veces no se pueden mostrar y hay falta de discusión. Pero hay tremendos proyectos. Bueno, el nuestro estamos muy agradecidos porque es uno que se está empezando a ver cada vez más y está empezando a notar y nos da mucho gusto. Perfecto, perfecto. No te atragantes. Eso no, me ahogué justo en el momento me ahogué, pero estaba viendo acá. Vamos a pasar música de ustedes. Por favor, dé un gustazo para que la gente la escuche, la disfrute. Perfecto, estoy en un momento raro, pero bueno, ¿qué vamos a escuchar, Rodrigo? Tómate un trago de agua. Sí, estoy acá tomando el mate, te juro. Está bien. ¿Qué vamos a escuchar de este disco? ¿Y qué vamos a escuchar? ¿Qué van a poner? El que vos quieras, el que vos nos digas que tenemos ganas de escuchar en las sierras chicas esto. Bueno, lo vamos a poner en la gente, a ver. Bueno, en este momento Manuel Nieva. Listo, va a sonar entonces, te agradezco muchísimo el contacto con la radio, Rodrigo, y nos encontramos mañana ahí en el vecindario. No hay por qué, te dejo un abrosoctón, nos vemos ahí, muchas gracias a la gente. Ahí está, hablamos con Rodrigo Fuente. Un abrazo. De la misía, amigos, ¿eh? Bueno, ¿cómo?